¿Dónde estamos? ¿Bien? Pues ya estamos con un grupo de señas para ti Vamos a iniciar el amor Los amores de esta noche, pero no vamos a iniciar Hasta que no veamos la mano arriba 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 Estos son los señores de arriba 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 Así, así, así Estos son los señores de arriba Allí enfrente Allí enfrente Allí enfrente Empieza las manos arriba Y dice Sa, 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 sa ¿Y dónde está el grito de las mujeres? Y el servidor de los hombres ¡Guau! Y a ver, no vemos que esas manos arriba Ahora sí ya nos escuchamos muy bien No le hace que no los hayamos bailado en tres días Yo no quiero ver a todos ustedes bonitos aquí en el sindicato Discutando de esta noche Con la mano arriba Todo junto con la mano Arriba 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 Y dice ¡Vamos! 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 ¿Quién me ha dicho que me quedas? Siendo ni una guardia ¿Quién me ha dicho que me quedas? Siendo ni una guardia ¿Quién me ha dicho que me quedas? ¡ моментas vamos cedoths! ¡ t Into Through! Lackín y Ivan Los capaces La alta 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 ¡Vamos! Los Bones Prones ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 allá en el año 1998 nos encontramos en un disco de un señor que se llamaba Javier Paz, se llama, se llama todavía está vivo, Javier Paz se llama la cumbia francesa, ustedes se lo saben y nos van a tratar con nosotros este tema será, será el amor